Hola, soy Fabio Lajín y tengo un estudio dedicado a la enseñanza y la divulgación de la técnica de la xilografía japonesa Mokuhanga. Xilografía es grabado en madera. Y bueno, parece mentira, pero ya llevo más de 40 días sin poder estar en el estudio y sin poder atender directamente a todas las personas que se acercan a él, tanto de Zaragoza, de otras partes de España, como incluso alguno del extranjero, para aprender la técnica conmigo. He aprovechado este tiempo para poner en orden todo el material didáctico con la intención de poner en marcha las clases online. Mientras tanto, tenemos el canal de YouTube donde podéis ver algunos vídeos y os podéis hacer un poquito de idea de lo que es la técnica. La xilografía japonesa nos viene muy bien en estos tiempos porque la podemos realizar en casa. No necesitamos un lugar específico y además no vamos a utilizar tóxicos. Así que os buscáis un espacio pequeñito y allí mismo podéis aprender porque tampoco necesitamos tener conocimientos previos. Aparte de todo esto, os cuento también que hemos puesto en marcha la tienda online que a través de Instagram, de Facebook y también de la página web podéis comprar obra gráfica original. Y para que nos hagamos un poco de idea mejor de todo lo que yo os he contado y de todo lo que hacemos en el estudio, que aparte de los cursos también hacemos demostraciones, conferencias, pues os voy a dejar con un vídeo de imágenes de todo esto. Y bueno, espero que os guste y además espero que nos podamos ver pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!